Esto es La Gaita Burra Los Doberman de Colombia Los Doberman de Colombia Los Doberman de Colombia Los Doberman de Colombia Vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a gozar Tendete la vela que la gaita va a cazar Tendete la vela que la gaita va a cazar Tendete la vela que la gaita va a cazar Tendete la vela que la gaita va a cazar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!